Aquí está con nosotros, en este programa, tres personalidades que ellos siempre están en los medios de comunicación. Cualquier problema que pase en nuestro país, ellos están de frente y siempre le están dando el espaldarazo a los medios de comunicación y ellos se han convertido en que ya algunos de ellos tienen programas de televisión y están integrando en esta sociedad lo que es la participación activa. Cuando ellos llaman a los medios, ya tienen una respuesta para el público, una respuesta para lo que hacen los programas. Entonces está aquí con nosotros en vivo nuestro gran amigo Félix Antonio Batista, el gordo de los Minas, y también está Tito Sánchez, la conciencia de los Minas, y está aquí también con nosotros, muy especial, Ramón Fernández, cariñosamente Bigote. Ustedes lo escuchan siempre, que llaman al interactivo de esta emisora de Independencia, FM, el gobierno de la mañana, también ellos participan diariamente, y aquí está Bigote, la conciencia de los Minas y también el gordo de los Minas. Buenas tardes a estos comunicadores que están aquí con nosotros. Buenas tardes, Bigote. Muy buenas tardes al pueblo dominicano, muy buenas tardes a tu programa, Georgie Resuelve. A la verdad que nos sentimos completamente agradecidos de que tú nos hayas invitado a este prestigioso programa que se ve aquí y allá. De aquí y allá, a toda la gente de allá. Y de antemano tengo que saludar, tenemos que saludar, como tú acabas de expresar, al gobierno de la mañana, y al programa que también dan todos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana en Telemicro. En Telemicro, sí, claro. Ese es el interactivo que hay aquí en la mañana. Interactivo. El gordo, el gordo de los Minas, dímelo, Félix. Sí, buenas tardes, Georgie. Ante todo, darte inmensamente la gracia por habernos invitado. Y escuchando a mi amigo y mi hermano Bigote, me llegó una frase, Georgie, de un escritor que dice que de nada le sirve al molino moler con tanto afán si uno amasa la masa y otro se come el pan. La conciencia de los Minas, aquí está con nosotros. Buenos días, buenas tardes, un honor, un placer y un privilegio estar en tu programa, Georgie Internacional. Primero aprovechar la oportunidad y felicitar a todos que están allá en Estados Unidos, España. Este es un programa internacional y te felicito por ser caché esa pinta que tú tienes. Y también quiero aprovechar la oportunidad de saludar a Ramón Gómez Díaz, a Maiko Miguel Alguín, que la opción de la mañana está aquí también. Espérate, usted vino con la conciencia de los Minas, con lo que es el lambonismo. Atención, Alítides. Usted vino con el lambonismo aquí. No, no, no. Alítides, usted vino con el lambonismo. Oiga bien, si me falta respeto, me pare y me voy a ir. No, no, no. Usted no puede ir, porque usted no puede venir así, a ver, aquí. Yo decir que usted es una persona que está bien vestida. Ah, bueno. Ah, eso es lo que me quiso decir. Claro. No, no, no. Es recíproco eso. Estoy bien vestido. Sí, me gusta eso. Esto es caro, ¿eh? Me gusta, muy caro, muy caro. Entonces, conciencia en el medio de nuestro país, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted vino con el lambonismo aquí otra vez? No, no, no. Yo creo que no. Usted no es un hombre de eso. ¿De qué? Del lambonismo. Yo creo que no, mire, fíjese bien. No, no, no. Yo, eso fue bigote que me dijo que usted era un hombre que siempre le gusta eso. La vida es un problema de principios. De principios. De principios y de criterios. Exacto. Yo creo que el lambere es algo que el hombre que hace eso, es un hombre sin identidad. ¿Cómo? Sin identidad. Exacto. Un ser humano. Yo la tengo. Su parecer de lo que dijo el señor presidente de la República en el discurso de anoche. ¿Que va o no va? Digo, no va. Dígame. El señor presidente está respetando la constitución de la República. Mirando aquí a la cámara. Sí, sí. Mira, mira. Está respetando. Está al revés, está al revés. Al revés. Escúchame. Conciencia de los minas. Sí, eso es parte del programa de envidio. Claro. Esta es la constitución de la República Dominicana, 26 de enero de 2010. Exactamente. El Partido de Liberación Dominicana y el presidente Fernández, que es el jefe de Estado más prestigio internacional y nacional y con más capacidad y talento. Y el Partido de Liberación Dominicana, valga la redundancia, se comprometió con mayoría, reformar la constitución para hacer una constitución acorde a los nuevos tiempos y moderna. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente en el discurso? Ha respetado lo que es la constitución de la República. Lo que es la democracia, lo que es la libertad. Eso quiere decir que este partido, este gobierno, es un gobierno respetuoso a las leyes. Entonces, es importante decir al pueblo dominicano que el señor presidente es un hombre de futuro y que cualquier candidato que se presente al Partido de Liberación Dominicana dinamice el partido y simplemente el PLD va a retener el poder. ¿Por qué lo retiene? Porque representa el progreso y la decencia y el orden democrático. Ok. Vamos a ver con mi amigo el gordo de los minas. Vamos a ver, Félix, Antonio. ¿Qué tú nos dices del discurso del señor presidente ayer? Yo oye, mira, el discurso del señor presidente... Sabemos que tú eres de otro partido. A muchas personas se le fue... ¿Cuál es tu partido, como dice don Alvarito? ¿Cuál es tu partido? Mi partido es el que me da mi mangú. ¿Cuál es el mangú? El que me da mi mangú. ¿Cuál es? ¿Cómo que cuál es? Pero dilo por aquí, ¿cuál es tu partido? El partido de la liberación, don Alvarito. ¿Cómo? Ajá, usted, yo sé, yo sé por qué usted lo dice. Pero, pero yo te voy a decir lo siguiente. Te decía que a muchos se les fue el tiro por la culata. Exacto. Porque incluso usted oía los programas de radio y de televisión y nada más era Lionel, 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 Lionel. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Ahora quién me van a tirar? Ay, ay, ay. Porque le voy a decir lo siguiente. El único partido que se puede dar el lujo ahora mismo, que tiene una gama de personas preparadas, capacitadas para desempeñar la presidencia de la república, se llama el Partido de la Liberación Dominicana. No, 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 yo creo que usted viene aquí también. Oye, oye. Se lo decimos a él, ¿verdad? Pero oye. ¿Qué le decimos a él? Él está como, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, espérate, señor, espérate. Pero oye. Usted vino así, ¿verdad? No, te voy a decir, te voy a decir. ¿Por qué onda dice eso? Porque ahí está, por ejemplo, un Danilo Medina. Ajá, y entonces. Ahí está. Y Polito para usted no existe. Bueno. Atención, Aritín. Para usted, Polito no existe. Bueno. Hay que reconocer. No existe Miguel Vargas para usted. Oye. Es por Dios de la vida. Yo lo invito por ahí. Pero Yogi, Yogi. ¿Qué onda hace también el partido, hermano? Es que no soy yo que lo digo. Y pero ¿qué onda hace visitándome a ellos? Es el pueblo, Yogi. Si usted no quiere saber a ellos. Es el pueblo. ¿Por qué usted no lo visita? No, no, oye lo que decía Jesucristo. Por tus obras te conoceréis. Oye, que Miguel Vargas le da un lleguecito. Oye. No, por tus obras te conoceréis. Oye, por tus obras te conoceréis. Por tus obras te conoceréis. Una gente que se están matando. Exacto. Que se están tirando la caja en los cajones. ¿Puede llevarle alguna solución al pueblo dominicano? No, no, no. ¿Puede tener el pueblo dominicano esperanza en un partido así? Ahora, yo estoy completamente seguro que con un Danilo Medina. ¿Cómo? Con un José Tomás Vélez. ¿Se vendió usted ya? Con un Domingo Abrito. Pero usted ahora mismo, usted cambió ahora mismo ahí mismo. Se vendió ahí mismo. Con una primera dama, Margarita Sedeño. ¿Cómo le llama la primera dama? Margarita Sedeño. Sí, sí, sí. Entonces, señor Fernández, entonces, señores, hay que reconocer que este partido verdaderamente ha venido a renovar, a renovar la República Dominicana y ahí tenemos, yo allí, ahí tenemos.